Mi nombre es Guillermo López, yo represento y soy presidente de Compunet S.A., compañía colombiana, radicada en Cali, y estamos en el negocio de alta tecnología. Compunet es una compañía de 25 años de historia en innovación. ¿Cómo vemos el mercado internacional de expansión de tecnología de parte de Colombia? Lo vemos con muchas expectativas, hemos tenido experiencias pasadas ya en mercados como agricultura. Estuvimos en 11 países, entre ellos Australia, Suasilandia, China, y con mucho éxito, pero también aprendimos muchas cosas que no se deben de hacer y es una gran expansión global, más bien debe ser una expansión regional. Vemos que desde Colombia, por proyectos que estamos llevando y analizando, podríamos prestar muchos servicios de valor agregado de la parte de la administración delegada del sistema de alta complejidad. Esa es nuestra experiencia, creemos que el futuro es bastante, bastante bueno y estamos listos y preparados para ese futuro.